... Como decía que... ...que no es grato hacer una rueda de prensa para... ...aclarar una serie de declaraciones que se hicieron... ...y la dimisión que se me pidió la semana pasada... ...por parte del concejal señor Rondal del Partido Popular... ...yo he esperado desde el jueves que fue el pleno... ...y que creo que el alcalde dejó bien claro... ...dónde está la responsabilidad de cada uno... ...he esperado hasta hoy viendo que no ha habido ninguna reacción... ...por parte del Partido Popular y del señor Rondal... ...que es lo que tenían que haber hecho... ...cuando se equivoca alguien hay que rectificar... ...incluso se me llegó a pedir disculpas en privado... ...por parte de una concejal del Partido Popular... ...pero el que ha hecho las declaraciones pues no ha abierto la boca... ...bueno al margen de que en ningún momento he estado preocupado... ...por estas declaraciones porque la verdad es... ...solamente tiene un camino y la mentira tiene las patas muy cortas... ...voy a tratar de explicar cuál es la responsabilidad de este concejal... ...y del equipo de gobierno en este tema... ...y lo que hemos hecho para agilizar lo que a nosotros nos corresponde... ...del centro de infraestructura crítica que es dar la licencia de obras... ...y punto, no es otra nuestra responsabilidad... ...la responsabilidad... ...otras responsabilidades serán de otro, de otro organismo... ...pero no de este ayuntamiento... ...concretamente el día 7 de octubre de... ...perdón, el día 6 de octubre del 2015... ...se presentó el proyecto básico... ...para que empezara a informarse por parte del departamento de urbanismo... ...para hacer el... ...para reformar las antiguas instalaciones de Santana... ...para dar albergue al centro de infraestructura crítica, ¿no? El 7 de octubre... ...es decir, un día después... ...se emite el primer informe... ...el cual requiere una subsanación de documentación... ...y además para mayor agilidad... ...y para evitar la tardanza en el correo... ...lo remitimos por correo electrónico... ...a la empresa que está encargada de... ...que ha ganado el concurso y que está encargada de realizar este centro, ¿no? ...hasta el día 28 de octubre... ...del día 6... ...no se aporta ninguna documentación... ...bueno, pues ahí hemos perdido... ...21 días que no son... ...que no corresponden al ayuntamiento... ...sino a los... ...a los técnicos que están... ...que tienen que subsanar esas deficiencias, ¿no? El 5 de noviembre... ...se aporta nueva documentación... ...y el mismo 5 de noviembre... ...se informa... ...por parte del... ...del departamento de ordenación territorial... ...concretamente el control de edificación... ...la arquitecta municipal... ...dándose traslado de la subsanación... ...el día 6 por correo electrónico... ...el día 6 de noviembre... ...aportada esta documentación... ...el 9 de noviembre... ...se informa por parte de la... ...de la unidad técnica de arquitectura y urbanismo... ...el mismo día 9 de noviembre... ...el 19 de noviembre... ...se nos presenta un reformado del proyecto básico... ...y se emiten... ...los informes favorables... ...el de control de edificación el día 23... ...esto se presentó el 19... ...el de control de actividades... ...el mismo día 23... ...el del servicio de protección y extinción de incendios... ...el día 25 de noviembre... ...el día 3 de diciembre... ...se aprueba por la Junta de Gobierno local... ...la licencia... ...es decir... ...desde que se presenta... ...hasta que se otorga la licencia... ...el día 3 de diciembre... ...transcurren... ...un mes... ...y 29 días... ...de los cuales... ...20 días... ...son achacables... ...a... ...que no se nos aportó la documentación... ...que se le requerría... ...es decir... ...se ha dado una licencia en dos meses... ...una licencia... ...de... ...de una cuantía... ...de cerca de 800.000 euros... ...una licencia bastante importante... ...y se ha tramitado en esos dos meses... ...pero es que además... ...lo curioso es que... ...el día 3... ...de diciembre... ...teniendo la licencia... ...estamos a 22... ...y todavía la obra no se ha empezado... ...luego... ...no se puede achacar... ...a este ayuntamiento... ...los retrasos... ...de la obra de Citipi... ...entre otras cosas... ...porque no es competencia nuestra... ...por este motivo... ...pues no sé cómo calificar... ...el comportamiento del señor Roldán... ...si de ignorante... ...que evidentemente lo es... ...o malintencionado... ...o ambas cosas a la vez, ¿no?... ...parece mentira... ...que un concejal... ...que un concejal... ...de este ayuntamiento... ...que puede preguntarnos directamente... ...a mí... ...o... ...a los técnicos y funcionarios... ...del Departamento de Organización Territorial... ...sobre este tema... ...y sobre otros expedientes... ...pues para informarse... ...pues prefiera mentir... ...salir a prensa... ...diciendo que... ...que esto se ha parado por nuestra culpa... ...etcétera, etcétera, ¿no?... ...demagogia... ...yo le recomendaría al señor Roldán... ...que se informara... ...antes de hacer este tipo de declaración... ...además no es la primera vez... ...que le ha pasado... ...en su corta vida política... ...porque además... ...si no lo hace así... ...de lo contrario... ...se le va a ver el plumero... ...como ya se le está... ...como se le está viendo, ¿no?... ...porque las mentiras... ...como he dicho anteriormente... ...tienen las patas muy cortas... ...lo que debería de hacer el señor Roldán... ...es informarse... ...antes de lanzarse... ...sin más... ...ser más metódico... ...y no tener miedo... ...a preguntarle a sus compañeros... ...del ayuntamiento... ...sus compañeros concejales... ...antes de hacer declaraciones en la prensa... ...que... ...que no son ciertas... ...como se ha podido demostrar, ¿no?... ...a no ser que lo que quisiera... ...es sembrar la duda... ...y la confusión... ...¿eh?... ...para... ...y por eso pues no le importó mentir... ...y acusarnos de un... ...de un tema que no... ...que nosotros no teníamos competencia... ...y que además nosotros habíamos hecho los deberes... ...correctamente como se puede demostrar... ...no este concejal... ...sino todo mi departamento... ...porque claro, también... ...de alguna forma... ...los funcionarios sabían perfectamente... ...de la importancia que tenía esto para nosotros... ...y desde ese momento era entrar o informar... ...y el mismo día o al día siguiente... ...se informaban... ...y había una conexión total con la... ...con el equipo que estaba haciendo la... ...la que tenía... ...que estaba... ...eh... ...haciendo... ...realizando la... ...la licencia... ...y con la consejería de... ...de innovación a través de... ...de la agencia IDEA... ...por eso yo creo que... ...bueno... ...el pedir mi dimisión... ...yo esto no le he hecho ni caso... ...porque no tiene... ...no tiene mayor... ...no ofende quien quiere... ...sino quien puede, ¿no?... ...pero bueno, me... ...me... ...tenía que... ...de alguna forma tenía... ...que aclarar... ...esta... ...este... ...este tema... ...he dicho al principio de mi intervención... ...que yo esperaba... ...que... ...en un gesto de humildad... ...y don Raed... ...eh... ...se hubiera hecho por parte de... ...de él... ...y del Partido Popular... ...no a sotoboce como... ...vamos, no en privado... ...como se me ha hecho... ...sino públicamente... ...para desmentir esto... ...pero bueno, viendo que esto no llegaba... ...pues me he visto en la obligación... ...de aclarar... ...a la opinión pública... ...cómo ha transcurrido... ...desde mi departamento... ...el tema de esta licencia... ...que como digo... ...está concedida desde el día 3... ...de diciembre... ...se ha concedido en un... ...tiempo récord... ...esfuerzo que hemos hecho todos... ...para que esta licencia salga... ...rápido... ...como todo lo que... ...lo que puede generar empleo... ...y puede generar riqueza... ...para nuestra ciudad... ...no solamente CTP... ...sino cualquier otra licencia de este tipo... ...sea privada, sea pública... ...se tramita rápidamente... ...de ahí están los hechos... ...el fin... ...a la licencia de este tipo... ...el fin... ...o que ya está cometido... ...el fin...